4 8 10 11 12 13 14 15 20 y 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